La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Queremos ver tu gloria, tu mano poderosa, restaurando y trayendo salvación Arriba tu pueblo Señor, pon en él tu celo y perdón Purifica y perdona que llevemos tu aroma De este mundo que se muere sin tu amor Me humillo ante ti Me pongo a la brecha delante de ti Por tu pueblo y por mí Hemos pecado contra ti De misericordia De inclinación Derrama tu gracia Y tu perdón Sabiendo que Jesús pagó el precio en la flor Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!